¡Hola, mentes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Además, es que ya es diciembre por lo que este vídeo tenía que estar aquí sí o sí. Y es que vamos a hacer el Book Tag de fin de año, que además es un vídeo que no puede faltar y que a mí me encanta. Porque digamos que hacemos una especie de recuento de los libros que he leído a lo largo de este 2021. Que la verdad es que ha sido como un año muy raro y muy atípico, sobre todo respecto a lecturas. Así que creo que puede estar bastante interesante. Y básicamente en este vídeo tenemos 12 premisas que van por los 12 meses del año. Y no le voy a dar más largas, vamos a comenzar. La primera es Enero, el primer libro que leíste en el 2021. Y en este caso, pues yo lo había empezado en diciembre, la última semana, para ser más concretos y más justos. Y lo terminé por allí la primera o segunda semana de Enero. Y es este que tengo por aquí, Un poco de Odio de Joabert Crombie, que para nadie es un secreto lo mucho que me ha gustado. En el que vemos un mundo de fantasía que está azotado por una nueva revolución industrial. Y hay elementos muy concretos, muy típicos de fantasía. Pero también creo que los personajes son lo más interesante del libro, su evolución. También me he leído el segundo, porque este es el primero de una trilogía. Entonces me leí el segundo, que no me gustó tanto como este. Pero que sin lugar a dudas me dejó como con muchas ganas de continuar con la trilogía. Y saber cuál va a ser ese final que nos tiene prometido Joabert Crombie. La segunda es Febrero, el libro más corto que te has leído este año. Y en este caso, pues, creo que no hay ninguna duda de que el librito más corto que yo me leí es el de Carmilla, de Joseph Sheridan Lefano. Que además también os he hablado de él por aquí en varias ocasiones. Es un libro de vampiros que se escribió y se publicó mucho antes de Drácula. Y que en su época estuvo prohibido, que además es un libro muy curioso porque explora la sexualidad a través de la figura mítica del vampiro, de la vampira en este caso. Y Carmilla, que es la vampira, llega a casa de Laura y su padre y revoluciona un poco la casa. Vemos como ese misticismo, vemos esa aura, un tanto de misterio, un tanto de terror. También tengo que decirlo, en algunas escenas se me ponían los pelos de punta. Porque la verdad es que esa intriga está muy bien dosificada a lo largo del relato. Y definitivamente es un libro que a mí me ha encantado, que pese a lo cortito que es, para mí es absolutamente redondo y se disfruta casi desde el principio hasta el final. Seguimos con la premisa de marzo y en este caso sería mi autora favorita del 2021. Cosa que es bastante compleja porque este 2021 no he leído ningún libro de Victoria Schwab, que creo que fue la autora que elegí el año pasado. Y de Leigh Bardugo solo he elegido uno, pero bueno, no quiero repetirme. Y creo que esta elección que he hecho va a sorprender a muchas personas. Y es que voy a decir Cassandra Clare porque creo que ha sido mi mayor descubrimiento del 2021. Es cierto que este primer libro, El Ángel Mecánico, el primero de la trilogía de los orígenes, lo leí hace un par de años y me gustó. Pero este 2021 me he leído el segundo y el tercero y además me estoy leyendo Cadena de Oro y sí que ha sido como una revolución porque he pasado de que sus libros no me gustasen mucho, demasiado y no quisiese leerlos a conquistarme por completo, a meterme en este mundo de Cazadores de Sombras, en este caso pues en el siglo XIX. Y es que me he quedado enamorada, me he quedado aprendada de la historia de Wilhelm Dale, de Tessa, de Jem. Y la verdad es que creo que sin lugar a dudas ha sido una de mis autoras favoritas de este 2021. En la siguiente premisa he tenido que hacer trampa porque era Abril, el mejor libro infantil que he leído este año. Y tengo que confesar que en este año no he leído ningún libro infantil, por lo que he decidido cambiarla y voy a poner el mejor libro de no ficción que he leído. Y en este caso pues ha sido de una serie que creo que me ha obsesionado a unos límites en los que yo me he dedicado a hacer creo que hasta tres directos hablando de ella. Y sí, es este libro que tengo por aquí, The Crown, la historia desde adentro de Robert Lacey. Y ha sido como el complemento ideal que cualquier fan de la serie podría disfrutarlo. Me ha ayudado a saber más de la historia que se oculta, de qué datos son reales, de qué cosas se han tomado ciertas licencias, de qué personajes sí que existieron, que vemos dentro de la serie y que en la vida real han tenido relevancia en la vida de Isabel y de toda la familia real. De verdad que yo tengo que preparar un vídeo de las series favoritas del 2021, no sé si esto os gustaría. Pero es que este año he visto muchísimas series y hay algunas que me han obsesionado rotundamente. Entre las que se encuentra The Crown, que me he visto las cuatro temporadas casi del tirón. Y he terminado completamente obsesionada, quiero leer muchísimas más biografías, quiero saber más de estos personajes. En este caso este libro sí que os lo he mostrado porque además tiene imágenes que complementan la historia. Se habla de cada uno de los personajes, compara imágenes de la vida real con imágenes que han sido tomadas dentro de la serie, las referencias que hay, cómo se comportaban determinadas figuras políticas. Es muy interesante, tengo ese y tengo el segundo, el segundo todavía no me lo he leído, pero estoy convencida de que me va a encantar. Y por supuesto que estoy a la espera de que salga la quinta temporada. Y pasamos a Mayo, que en este caso sería el libro con la portada más bonita. Y yo creo que en este caso se refiere al libro que yo he leído con la portada más bonita. Y he elegido uno que no sé si es la portada más bonita estéticamente hablando, pero para mí es como la más impactante y la más representativa de la historia que he leído. Así que os voy a decir, Gideon la novena de Tan Sin Muir. En este caso muchos me diréis, pero ¿cómo vas a elegir esta portada en la que hay calaveras y hay esqueletos flotando detrás de la protagonista? Pero es que me encanta, tengo que decir que es una portada en la que se juega tan bien con los elementos, en la que se ve a la protagonista así de frente y para mí tiene muchísima fuerza, que siento que representa perfectamente la historia que hay en el interior. No solo porque la edición me guste mucho, sino porque de verdad que es una ilustración que a mí en cuanto vi que se anunció este libro. La imagen fue lo primero que me llamó la atención y lo que me obligó a leer la sinopsis es que es de esos libros que me ha entrado directamente por los ojos. Y por supuesto que cuando yo leí de que iba no pude resistirme, pero estoy convencida que esta es de las portadas más atractivas que hay dentro de mis estanterías y por lo menos este año es una de mis favoritas sin lugar a dudas. Seguimos con junio y es audiolibro favorito y yo tengo que deciros que este año no he leído tantos audiolibros como me gustaría, o sea, no he escuchado tantos audiolibros. No sé por qué, creo que tal vez es porque estoy un poco viste a los podcasts y ahora mismo mientras hago cualquier cosa en casa pues prefiero escuchar un podcast. Pero es verdad que a principio de año cuando yo estaba en el gimnasio escuché un par de audiolibros y en este caso tengo el libro también en físico por lo que os lo puedo mostrar así que voy a decir Hábitos Atómicos de James Clare. Es un libro en el que la autora hace una reflexión bastante profunda y estudiada de cómo ha cambiado sus hábitos y te enseña un poco cómo puedes cambiar los tuyos. Ya sabéis que a mí los libros de autoayuda, de crecimiento personal, tengo una relación de amor-odio. Entonces es como muy difícil que a mí un libro de ese estilo me guste y que yo quiera recomendarlo. En ningún momento se me hizo repetitivo ni mucho menos denso y sobre todo no creo que haya querido venderme la idea de una vida de perfección que a través de este libro vas a cambiar todos tus hábitos y vas a conseguir el éxito. No lo he sentido para nada así y creo que por eso es que lo puedo recomendar y que me ha gustado tanto. Creo que en este vídeo van a haber cambios de luz porque la luz viene, se va, yo no entiendo nada y pasamos a Julio que en este caso será el libro más largo que te has leído y yo lo tengo muy claro porque pensaba que podría ser este o el de la canción del lobo pero cuando he ido a comprobar con el otro me di cuenta que este es mucho más largo y en este caso es Oro y Ceniza que el año pasado creo que fui muy pesada hablando de Pierce Brown. De hecho hice un vídeo exclusivo en el que os hablé de la trilogía principal y en este caso pues yo necesitaba continuarla y sí, este es el libro más largo que he leído este año y tiene unas 715 páginas si no me equivoco. Es que tengo yo sentimientos encontrados porque me ha gustado reencontrarme con la historia de Darrow tantísimo tiempo después del final de ese último libro pero por otra parte no me ha encantado tanto como la trilogía original entonces yo estoy como retrasando posponerme con el siguiente. Si habéis leído el que sigue me lo podéis decir que yo lo tengo por aquí a Edad Oscura y así pues a lo mejor me animo un poco a continuar con la saga. Y la premisa de agosto es libro que leíste muy rápido y en este caso voy a decir El asesino de alfas de Patricia García Rojo porque es un libro que yo no pensé que me iba a enganchar tanto que me lo leí en cosa de 3, 4 días como mucho y que me ha parecido completamente adictivo. Es un libro que yo lo describiría como un urban fantasy ambientado en España, me ha gustado mucho la protagonista es el inicio de una trilogía mi favorito creo que es el primero el segundo me gustó mucho, también tengo que decirlo el tercero me parece que el cierre fue un tanto precipitado pero el primero y el segundo me encantaron y me parecieron maravillosos y a mí me encantaría que la autora pudiese publicar más libros dentro de este universo, dentro de esta saga porque yo definitivamente me animaría a leerlos. Septiembre viene con un libro de un autor o autora nacional que hayas leído y me viene perfecto porque este libro se publicó en septiembre y yo creo, pensándolo mucho, podría ser un libro que figure en mi lista de mejores lecturas del 2021 y es El Vals de la Bruja de Belén Martínez que está ambientado a finales del siglo XIX en el que tenemos brujas que se mezclan con las personas que no tienen poderes es un libro que de verdad a mí me fascinó no sólo por la ambientación, no sólo por esa protagonista que a lo largo del libro va cobrando muchísima fuerza sino porque en muchos aspectos me transmitió un poco lo que me transmitía Harry Potter cuando lo leía entonces yo creo que en ese aspecto es muy importante y tiene muchísima fuerza. Octubre con un libro de terror que leíste y en este caso pues podría haber elegido Carmilla pero me voy a quedar con Gótico de Silvia Moreno García que ha sido de las sorpresas más grandes que he tenido en este año porque no pensé que me iba a gustar tanto que me iba a parecer tan atrapante esta atmósfera oscura que tenemos, está ambientado en México en los años 50 y definitivamente la protagonista Noemi a mí me encantó, me cautivó en todo momento sentía la necesidad de descubrir qué era lo que iba a pasar con ella os lo he recomendado en otros vídeos del canal pero definitivamente creo que es un libro que tiene las dosis justas de terror que en algunas partes te da un poco de miedo pero no tantísimo para que no puedas dormir así que sí, definitivamente elegiría eso seguimos con Noviembre y es un libro que quieras leer antes de que acabe el año y yo lo tengo muy claro porque este libro me llegó ayer a mis estanterías y estoy todavía con emoción, unos nervios y unas ganas y es este que tengo por aquí porque para nadie es un secreto lo mucho que yo amo a Spensa lo mucho que amo la saga de Escuadrón y es que por fin tengo en mis manos el tercer libro que es Citónica y unas ganas inmensas de continuar con la saga unas ganas inmensas de saber qué es lo que va a ocurrir y además es que la portada me encanta el juego de colores me encanta Spensa allí que se ve tan maravillosa, tan divina y ya no os voy a decir más nada porque yo cuando hablo de esta saga me vengo muy arriba así que solamente os voy a decir que yo espero terminarlo antes de que acabe el año y ya la última premisa es un libro con un final sorprendente y he pensado mucho en cuál iba a elegir pero definitivamente creo que me voy a quedar con uno que las últimas 50 páginas fueron absolutamente envolventes y que yo no pude dejar de leerlo hasta que me lo terminé que fue básicamente de una sentada en este caso es Rinshout, nuestro cántico un libro que es bastante cortito pero que os puedo asegurar que a lo largo de estas casi 200 páginas vais a sufrir, os vais a reír y os lo vais a pasar increíble porque de verdad que para mí este libro es la bomba el final es tan apoteósico o sea es que pasan tantas cosas estás tan metido en la piel de los personajes que no puedes soltarlo os hablé de este libro en mi último wrap up así que si queréis saber de qué va si queréis conocer un poco más de esa historia os recomiendo que vayáis a verlo y aquí está Rayita que me va a ayudar a cerrar el vídeo porque hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así me podéis dejar abajo en los comentarios la frase secreta que en este caso será me gustan los libros del 2021 también me gustaría que me dijeseis cuál es el libro que os habéis leído este año que ha tenido el final más sorprendente y así me apunto a todas vuestras recomendaciones te recuerdo que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo puedes activar la campanita también suscribirte a mi canal darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo ¡Chao!